¿Qué onda familia? Hoy estaré hablando sobre Catalina la Mediana, así que si te interesa el tema de hoy pues suscríbete y ¡vamos a darle! ¿Qué onda familia? ¿Qué onda familia? ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que Catalina la Mediana merece estar en toda esta temporada? Compárteme tu opinión. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima.